Son las obras de mejoramiento de caminos que conducen hasta las apartadas comunidades pehuenches de Calma en la comuna de Lonquimay, trabajos que contemplan 19 kilómetros de accesos y que son ejecutados por la Dirección de Vialidad del MOP. El proyecto forma parte del programa de mejoramiento de caminos indígenas que tiene por objeto mejorar la conectividad de quienes habitan en las zonas más apartadas de la región. Hoy día nos señala la gente que pueden, no sé, los buses de los niños o si requieren algún servicio de ambulancia transitar de mejor manera en algunos lugares que por años no había habido solución pero hemos impulsado durante este periodo de tiempo muchos caminos en el caso de Lonquimay hemos ejecutado en distintas comunidades mapuche de la comuna. Antes teníamos dificultad porque no había este camino y ni puente tampoco teníamos y ese puente que arreglaron, ese lo arregló mi viejo. Porque no teníamos camino, no teníamos puente, totalmente aislados estábamos. Más encima teníamos dos viejitos que eran, son ancianos y cuando enferma y la ambulancia le costaba para llegar, llegaban hasta otro lado nada más porque estaba muy malo el camino. Pero ahora ya gracias a Dios llega hasta aquí la ambulancia. Los trabajos han consistido en el reperfilado del camino, la instalación de alcantarillas, y la instalación de material que es compactado para permitir el tránsito de peatones así como de vehículos motorizados y de tracción animal. El proyecto busca además, al facilitar el tránsito y mejorar la conectividad, potenciar las actividades productivas de las comunidades pehuenches. Los trabajos que prometen ser un aporte a la calidad de vida de quienes viven en zonas apartadas de Lonquimay, cuenta con una inversión aproximada de 280 millones, los cuales son financiados por la Dirección de Vialidad.